Hoy, con la mitad de modelos y subas de hasta 7,5%, la conciencia de la noche, finalmente de 7,5% y con la mitad de la noche. Largaron la decimocuarta prueba del programa sobre la distancia de 1.600 metros. Agrupados los competidores, sale a hacer la delantera por el lado exterior de la cancha de competidores. Número 6, le ve la ventaja sobre el 2, muy cerca viene avanzando el 3, por fuera lo hace el número 7, por dentro el 1. Descuentan los primeros metros de la prueba, 6 al frente de las acciones, 2 cuerpos de ventaja sobre el 3, a 2 cuerpos lo hace el competidor número 2 junto a la empalizada. A 4 cuerpos viene avanzando el 7, a 4 movido lo hace el competidor número 1. Ya están en la señal de marcatoria de los 1.100 metros, el 6 marcando el camino con 2 cuerpos de ventaja sobre el 3, a 8 cuerpos lo hace el competidor número 2. A 8 cuerpos viene avanzando el 1 junto a la empalizada, abierto lo hace el competidor número 7 buscando los puestos de vanguardia. Ya están en la demarcación de los 900 metros, continúa número 6 marcando el camino, ahora 3 cuerpos de cuerpo de ventaja sobre el número 3 que se va acercando al puntero por el lado exterior de la cancha. A varios cuerpos lo hace el número 7 por dentro, 14 por fuera, muy cerca quedó el competidor número 2, a cuerpo medio viene avanzando el 1. En la señal de marcatoria ahora de los 500 metros, el 6 se mantiene al frente de la carrera con 6 cuerpos de ventaja sobre el competidor número 3. A medio cuerpo el 1 por dentro, por fuera viene avanzando el 14, más atrás lo hacen el 7 y el 2 abierto el 5A. Van a ingresar a la recta principal, 400 metros finales, siempre el 6 marcando el camino con la ventaja sobre el 14, a cuerpo medio el 1 por dentro. A 2 cuerpos viene avanzando el competidor número 7, muy cerca el 2 abierto lo hace el competidor 5A. A 2 cuerpos viene avanzando el número 12, 220 metros finales, siempre el 6 marcando el camino con la ventaja ahora sobre el 5A que va rápidamente buscando el puntero junto al 4 por fuera. 5A en la delantera con el 4 en lucha por la primera ubicación, más atrás quedaron el 14 y el 6, 50 metros finales, 4 por fuera, leve la ventaja sobre el 5A, van a cruzar el disco, 4 con la ventaja sobre el 5A, el 5A y cruzaron el disco. 5A en la delantera con el 4 en lucha por la primera ubicación, más atrás quedaron el 5A, van a cruzar el disco, 4 con la ventaja sobre el 5A, van a cruzar el disco, 4 con la ventaja sobre el 5A, van a cruzar el disco. 6A, van a cruzar el disco, 4 con la ventaja sobre el 5A, van a cruzar el disco. Gracias. Gracias.